¡Le voy a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar a llevarlo! A la vez que una paella se le va a llevar a llevar al andon Gracias por su amistad P骯eona por tu obio Parece un gay cuando despega Por empatzo cuando llega con su hatota ¡Ey, gay, sapo, guy! ¡Tú manela! Vaya montala sin miedo, vaya 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 Así que vaya, vaya Vaya, vaya Las otras van por la número dos Subiste duro con tu movimiento Me gusta que te caes fina, fina, fina Ella le gusta escalar el show Cuando sabes que me estima O te quédate a tu show Si entrepasas las animas No la busquen que se activa por encima Parece un G cuando despega Abre un paso cuando llega Con su ator, traga, monta, monta, llón A la búscula para ver Si no me voy a vivir Si no me voy a vivir Venga, vaya, yo me quedo viendo Como voy a vivir Me voy a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!